Desde un inicio en las primeras mesas que tuvimos es mandarlo como potosinos, ya no es si el diputado Enrique Flores o Manuel Barrera o el colectivo lo firmó, lo firmamos todos como ciudadanos y se manda una postura a México que yo considero es muy lógica, ojalá otros estados lo tomen o lo retomen porque este sería el primer estado que lo logra.